Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Queremos invitarle acá, en el programa misionero del Valle de Cochela, a todas las actividades que tendremos durante la novena guadalupana. Comenzaremos el domingo 1 de diciembre con el concierto de los búhos a las 6 de la tarde. Empezaremos también nuestra novena guadalupana. En el programa católico de sanación con unción para los sanación con unción para los enfermos, aquí en la pirámide del programa. El 7 tendremos Rosario Biringüe. El 8 de diciembre tendremos la quermés guadalupana. Todos están invitados a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recuerden, en la quermés guadalupana, el 8 de diciembre tendremos música, comida, antojitos, bailables y muchas sorpresas. También la rifa para todo el que quiera participar. Ese día estaremos rifando los 2 mil dólares. El 9 de diciembre tendremos el Rosario y misa por los matrimonios. Ese día estaremos bendiciendo y renovando los votos de todas las parejas que quieran así hacerlo. El 10 tendremos una actividad bilingüe dedicada a los jóvenes y los niños. El 11 de diciembre tendremos el Rosario y el 12 de diciembre esperamos la gran peregrinación proveniente desde Palm Spring, comenzando nuestra Eucaristía con el representante del Señor Obispo a las 7 de la noche. Son muchas las actividades durante la novena, así que todos los días a partir de las 6 de la tarde tendremos actividades aquí en el programa Misionero. Esto desde el 3 de diciembre hasta el 2, el 12 de diciembre. No faltes, te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Padre José Pauliqui, de la Congresación de la Santa Cruz. Nació el 31 de julio de 1915 en Manastí, Michigan. Fue ordenado en la Universidad de Notre Dame en el año de 1950. Sirvió a los hispanos en Texas, México, Chile, Perú y California en sus 35 años de sacerdocio. En el año 1973, el Padre Pauliqui fue asignado a ser sacerdote misionero a los hispanos del Valle de Cochela por el Obispo Májer de San Diego. Había en ese entonces 45,000 hispanos en el valle. Ningún sacerdote podía hablar español ni sabía la cultura hispana, los dos elementos inseparables de los inmigrantes según el Papa Pablo VI. El método aprobado por el Obispo Májer era de seguir la nueva póliza pastoral de Latinoamérica de establecer dentro de la gente comunidades eclesiales básicas que fueran como levadura para las parroquias en los barrios. Estas comunidades de levadura primero amarían a Jesús, después a cada miembro según el nuevo mandamiento que dice Aménse unos a otros como yo los he amado. Del libro de Juan, capítulo 13, 34 al 35. Y solo entonces, así serán una fuerza positiva para la acción social buena del barrio. Alegremente, la gente fue muy receptiva a estas comunidades. Hoy en día, hay más de 100 comunidades eclesiales de base establecidas y desarrollándose. Alegremente, los obispos de Norteamérica han confirmado esta póliza pastoral para Norteamérica en una carta a los hispanos de la Iglesia de los Estados Unidos en el 12 de diciembre de 1983. La ideal comunidad eclesial de base es vivir en comunidad como cristianos, envolviéndose en cada aspecto de la vida para nutrir profundamente lo que dice el Evangelio de comprometernos. El Padre José Poliqui trabajó arduamente con las comunidades en el Valle de Cochela, hasta que se hizo realidad un sueño de tener un propio programa, con su edificio y sus oficinas para poder servir al pueblo migrante. Pero no solamente al pueblo migrante, pero también a las nuevas generaciones que tenían que venir y formar parte de este gran sueño. Así se empezó a mover la tierra y el sueño se hacía realidad, un trabajo arduo, un trabajo precioso, mañana tras mañana, fin de semana tras fin de semana, poniendo el esfuerzo para hacer realidad este sueño para muchas generaciones, no solamente aquí, pero también en México y por todo el mundo. Aquí está cuando ya casi se terminaba Padre José, que nos invita a continuar. Agradecido, mucho agradecido a Dios y también a ustedes por su sacrificio. Pero ustedes saben claramente que faltamos algo para terminar. El edificio es un hecho. Este edificio aquí estamos encima de este salón. Este edificio es cinco pies más ancho, más largo que Bagduma Park. Por eso es inmenso, es salón, inmenso por nosotros. Y también los dormitorios grandes que abarcan 50 personas en cada dormitorio, 100 personas de hacer encuentro. Este edificio está dedicado a Cristo, a atraer más gente al Señor. Y ustedes son los misioneros de acción a la obra por Cristo mismo. Porque cuando toca a su hermano, cuando ama a su hermano, está amando a Dios. Por esa razón, les pido determinar la construcción nuestra para atraer más gente a Cristo. Necesitamos determinarlo y saben claramente, así como yo. Creo que sí, ustedes son muy obedientes a Dios de determinar la construcción que Él empezó. Por eso, hermanos, les doy mis gracias a Dios y también a ustedes por su sacrificio. Yo pido que siga con sacrificio también. Porque necesitamos tener más cosas para terminar totalmente. Estuco y muchas otras cosas que necesitamos. Tejas y otras cosas que son necesarias para terminar. También vacíos, abajo, en todas partes. Hay muchas cosas que necesitamos, alrededor de 50 mil dólares más. Y yo voy a empezar con una ofrenda mía, con 500 dólares. Pero Roberto también se va a donar. Para el mes. Pasados dos días, estamos a pensar posible que estamos aquí por un corto tiempo. Pero nosotros somos conscientes de la necesidad de Dios. Pero el sueño se haría realidad. Y aquí tenemos al Padre José, pasando y compartiendo con todos los hermanos misioneros. Porque era tiempo de que la campana sonara. El Padre José, pasando y compartiendo con todos los hermanos misioneros. ¡Listo! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Muchas bendiciones sobre ellos, la familia, sobre todos nosotros. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Después de ahorro de trabajo, de entrega constante, el padre José Poliqui también formó los encuentros misioneros. En el que se tiene un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y después del encuentro misionero, se invita a la gente, no solamente se le invita, pero se le urge de que formen parte de una pequeña comunidad de base o comunidades de fe como se llaman ahora. El padre José trabajó arduamente para que no solamente este centro se formara, pero también un lugar donde el pueblo hispano pudiera venir y sentirse aceptado en casa y querido. Y por eso fue que se fundó también una placita para la Virgen de Guadalupe. Y el padre José puso a todo el valle de Cochela bajo las manos de María Santísima de Guadalupe. Se hizo una pirámide y un lugar precioso donde año tras año la gente peregrina desde Palm Springs y de muchos otros lugares y vienen a visitar a nuestra madrecita María de Guadalupe. El efecto de este cambio en la gente cruzó la frontera al centro de México y hermanos que habían vivido el encuentro, que vivían en comunidad, quisieron llevar este encuentro también a sus pueblos, en especial al pueblo de San Luis Ollatán. Y así un grupito de hermanos que habían venido de San Luis Ollatán a los Estados Unidos y vivían en el valle de Cochela y en el valle de Santa María, se pusieron de acuerdo con el padre para llevar el encuentro misionero a San Luis Ollatán y a México. Dirigidos por nuestro hermano Heraclio a Cebes, formaron un equipo y el primer encuentro se realizó en San Luis Ollatán. La sorpresa más grande que tuvieron, bueno, primero de haber encontrado a Jesucristo, pero después puede que en las mañanitas el que los estaba esperando era nada más ni nada menos que el padre José, que había ido calladito y los estaba recibiendo. Esto creó un resurgimiento tremendo, porque la mayoría del equipo que iba a compartir los encuentros se daban cuenta que la fe del pueblo mexicano, la fe del pueblo latino es una fe profunda, es una fe basada en las cosas de Dios, que tan solo necesitaba un despertar. Y el encuentro daba ese despertar y las comunidades de ese seguimiento. El padre José Poliqui pudo compartir también los encuentros en Capilla de Milpillas, también los encuentros en Michoacán, en Jiquilpan, y en otros lugares donde él se sentía en casa, bien recibido, amado y querido. El padre José, justamente después de una vida larga, en medio de nosotros, el día 13 de diciembre, falleció y fue llevado al cielo por María Santísima, decimos porque se esperó que pasara la fiesta de María de Guadalupe para él también irse con ella al cielo. También el padre José tenía un corazón mexicano, su corazón latía por México y el pueblo mexicano, y el pueblo latino. Y sus cantos favoritos eran la canción Mixteca y solamente una vez. Así que aquí tenemos el orgullo, el honor, de escuchar a nuestro querido hermano, el padre José, con este precioso canto, solamente una vez se vive un encuentro. ¡Arriba, misioneros! 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 que a luna el camino de mi soledad. No me ves nada más, siempre quedaba, con las doce y soledad con las doce y soledad. No me ves nada más, 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 Toda vez y nunca más Toda vez salva de alma Sentí la alegría De la fuerza que Cristo El cielo le quiso matar Solo puedo gritar El costo de mi alma La bendita emoción Quiero en mí Como todos hermanos Se me dedo ya por la calma Que en contexto, contexto Podremos al fin conquistar Las comunidades siguen firmes en nuestro programa Por eso es que siempre después de cada oración Decimos Padre José presente Padre José presente ¿Cómo se siente Padre aquí? Yo soy así como rey del mundo Encima de nosotros Donde están los hombres Han hecho la maravilla por nosotros Y ahora todavía está haciendo los milagros No se vayan eh, que continuamos en un momento Hola, somos Sun by Four Y este mensaje es para los jóvenes No le tengan miedo a la vida de Cristo Como decía ese gran Papa Juan Pablo II No le tengan miedo a Jesús Jesús no le va a quitar nada A nosotros no nos quitó nada Sino que nos multiplicó Las bendiciones Y nos multiplicó el propósito Para esta vida A veces buscamos cosas Y no encontramos en que gastar nuestra vida Jesús es la mejor opción Que Dios los bendiga Un beso Y un abrazo Sun by Four Realmente muy bien Contentos de ver estar aquí Como comunidad Pero la verdad Estamos muy bendecidos Estamos contentos Que estamos en esta convención La segunda convención Y gracias a Dios Todo está muy bien Que Dios les dé muchas bendiciones De las familias en Cristo No se vayan eh, que continuamos En un momento Que anuncia salud De lo que baila más que viene De lo que dice ser tu Dios Por siempre le llaman Por los hijos amén Por los hijos amén ¡Valentos bien! ¡Valentos bien! ¡Valentos bien! ¡Valentos bien! Y viviendo la fe Les saluda Eduardo Berasteri Y quiero aprovechar esta oportunidad Para mandarles un fuerte abrazo Dios los bendiga La comunidad Hijos de Cristo mi Salvador Los invita a que miren el programa Aprendiendo y viviendo la fe Los sábados Los sábados y domingos ¡Bye! ¡Valentos bien! 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 Mi nombre es Gustavo Hernández Telma Hernández Estamos aquí para invitarlos Al grupo de oración El Espíritu Santo Que pertenecemos aquí De Palm Desert De parte de la Renovación Carismática Queremos hacerles la invitación A todas las familias Para que se reúnan con nosotros Todos los jueves De 7 a 9 de la noche Saludos a todos ustedes Hermanos y hermanas Que están viendo este programa De bendición Aprendiendo y viviendo la fe Les saluda el Padre Allen Desde acá Desde el Programa Misionero del Valle Y la Parroquia de la Soledad de Cochela En donde nos encontramos Preparando la Quermés Guadalupana Queremos invitarlo El domingo 8 de diciembre A partir de las 7 de la mañana Tendremos comida Antojitos mexicanos Tendremos música bailable Tendremos danzantes Tendremos espectáculos Para toda la familia A las 10 de la mañana Celebrando la Eucaristía Y una fiesta para ustedes Misioneros, misioneras Público en general Que desea acompañarnos Hasta las 5 de la tarde Les esperamos Recuerden El 8 de diciembre La Quermés Y Festival Guadalupano Aquí En los predios Del Centro Misionero Del Programa Misionero del Valle De Cochela Te esperamos Llego a ti, Dios mío Señor Padre en ti, mi corazón Oh, quiero yo más de ti, oh, a mí necesitar, dame tu preciosa paz. Oh, quiero yo más de ti, dame, dame, dame más de mí, bendito. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.